Muy buenos días, muchas gracias por asistir a esta rueda conjunta para ofrecer un balance de los primeros meses de gobierno. Saben ustedes que quisimos hacerlo en los 100 primeros días, por tanto, se puede entender que es balance sobre los 100 primeros días, pero no pudimos hacerlo en aquel momento porque lo impedía la normativa electoral. Estábamos en el proceso de las elecciones generales. Hecha esta salvedad, tengo que decir que somos un gobierno que ofrece estabilidad a nuestra comunidad autónoma, a Castilla y León, un gobierno de dos fuerzas políticas con rasgos de similares características, moderados, centrados, liberales, lo que ha facilitado, por un lado, la unidad de acción y, por otro lado, también el buen ambiente de trabajo a lo largo de estos meses. Son 100 días que han reforzado al gobierno y un gobierno que está a pleno rendimiento y que en la hoja de ruta de nuestro gobierno está el acuerdo de legislatura al que alcanzamos en el mes de junio para transformar esta tierra. Un gobierno para cuatro años con un proyecto para impulsar el futuro de Castilla y León. En estos primeros meses hemos tratado 420 asuntos en el Consejo de Gobierno, hemos movilizado mil millones de euros y hemos puesto en marcha la tramitación de trece leyes. Somos un gobierno que apuesta por la transparencia y por la regeneración, insistirá en ello el vicepresidente, y también somos un gobierno de diálogo, un gobierno de diálogo que apuesta por el diálogo social, con más fuerza que nunca, por el diálogo civil con todas las organizaciones del tejido social, un diálogo institucional, por un lado con entidades locales, por otro lado con otras comunidades autónomas, las propias instituciones de la comunidad autónoma, desde las Cortes, las instituciones propias, el Poder Judicial y un diálogo político. En estos meses hemos tenido contactos con las distintas fuerzas parlamentarias y además nos ha sorprendido la incapacidad de algunas fuerzas políticas de llegar a un diálogo práctico con el gobierno. La relación del gobierno de España se basa en dos premisas. Por un lado, el autonomismo útil, leal y solidario en el que hemos insistido en tantas ocasiones y en la defensa de los intereses de Castilla y León. Es verdad que durante estos meses de gobierno hemos estado viviendo una situación un tanto anómala. El gobierno de España, el gobierno socialista de España estaba en funciones, con lo cual no ha ofrecido respuestas ni nos hemos podido sentar para negociar cuestiones de vital trascendencia para nuestra comunidad autónoma, desde los recursos adecuados de la financiación autonómica, el tema de las infraestructuras y aspectos sociales de vital importancia para Castilla y León. Un gobierno que pretende generar confianza y que lo que busca es, desde luego, ofrecer certidumbre. Lo que queremos es mejorar la economía y el empleo. Estamos apostando por una fiscalidad inteligente en algo que ya es público y notorio, la bonificación del impuesto de sucesiones y donaciones de padres a hijos al 99%, apoyando autónomos y empresas. Queremos rebajar el precio público del suelo industrial. Y en este trimestre estamos también movilizando medidas activas de empleo bastante importantes. Apostamos por el empleo, porque es la mayor aspiración que tienen las personas que viven en Castilla y León, las familias y las empresas de nuestra comunidad autónoma. Y por eso creemos que la apuesta por la formación profesional dual es uno de los aspectos de futuro más relevantes. El acuerdo marco que da estabilidad al empleo en servicios sociales y también insistir en algo que creo que es importante, un nuevo récord de afiliación en el sector turístico este verano. Respecto de las políticas sociales, tengo que decir que estamos impulsando mejoras concretas y palpables. Voy a poner datos. 75.000 alumnos han tenido libros de texto gratis. Hemos bajado las tasas universitarias. Hemos convocado becas para nuevos estudiantes universitarios. Hemos mejorado también las prestaciones de las personas dependientes. Y además vamos a mejorar los criterios de cálculo para que puedan incorporarse más personas al sistema dependientes de nuestra comunidad autónoma. Y queremos reducir los plazos para que sea efectiva el reconocimiento de la dependencia a tres meses. Hemos aprobado una nueva cartera de servicios en atención primaria, aumentando de 34 a 48. Hemos ofertado 700 plazas de médicos de atención primaria y hemos impulsado equipamientos e infraestructuras. Y, por último, y para ir concluyendo en mi primera intervención, estamos demostrando un firme compromiso con el mundo rural. Es una de las características de este Gobierno y garantizamos, por tanto, las escuelas con tres alumnos. Garantizamos el servicio de los consultorios, mejoramos la atención. Tenemos una apuesta, o insistirá el vicepresidente, una apuesta por la mejora de los servicios públicos y, en especial, por la sanidad y la atención primaria. Queremos apostar por la transformación digital. Ya hemos anunciado una primera convocatoria para llevar la Internet de última generación a todos los rincones y a todas las personas. Y también queremos apostar a nuestros agricultores y ganaderos, que son el elemento esencial del mundo rural, los que trabajan en el campo, con anticipos de la PAC de cerca de 600 millones de euros. Saben que la PAC, en su conjunto, ronda, está en torno a los mil millones de euros. Pues bien, 600 millones de euros ya hemos podido entregar a los agricultores y ganaderos. Hemos trabajado para dar ayudas por los daños de la sequía, para la financiación también de actuaciones en regadío sobre 3.300 hectáreas e infraestructuras sobre 11.700 hectáreas. En resumen, impulsamos una tierra con menos impuestos, con más transparencia, con mejores servicios públicos y también creemos que el empleo es, desde luego, una de las apuestas de futuro de este Gobierno, donde en esta comunidad hay más personas trabajando que hace un año. La innovación y la atención al medio rural como palancas para afrontar el reto demográfico que tenemos todos como sociedad, como comunidad autónoma. Estamos sentando las bases desde el presente para proyectarnos en un futuro mejor para nuestra comunidad autónoma. Desde esas políticas moderadas, centradas y liberales que queremos aplicar desde la Junta de Castilla y León y con las que queremos transformar la realidad de nuestra tierra. Por mi parte, nada más. Esa transformación de nuestra tierra en Castilla y León en los próximos cuatro años en esta legislatura. Yo ya le cedo la palabra al vicepresidente de la Junta de Castilla y León, Paco. Muchas gracias. Bueno, en primer lugar, muchísimas gracias, como siempre, a los medios de la prensa que hoy atienden a esta conferencia. Si no fuera por ustedes, si no fuera por sus críticas, por sus comentarios, por su información, incluso por sus ataques, esta tierra no sería una tierra de libertad. No hay una tierra de libertad donde no hay una prensa libre. Y yo creo que estos días si algo han demostrado es que en esta tierra hay una prensa libre. Quiero dar las gracias especialmente a todos los consejeros del Gobierno por su excelente trabajo y por su ambiente de compañerismo y de solidaridad. Muy especialmente, me van a permitir que dé las gracias a los independientes que se han apuntado a este Gobierno, gente con una enorme hoja de servicios profesional que lo ha dejado todo para participar de este cambio. También a aquellos votantes que eligieron cambio y un cambio moderado y que hoy ven que el cambio, efectivamente, ha llegado y ha llegado en las políticas, como dijimos desde el principio. Y, por último, también quiero dar las gracias muy especialmente a los militantes de mi partido, a los militantes que nos eligieron para presentarnos a las elecciones y a quienes esperamos a lo largo de estos años no defraudar todos sus esfuerzos y todo su apoyo. Miren, es importante resaltar que en esta experiencia de Gobierno que hemos tenido hemos conseguido encontrar y demostrar las múltiples ventajas que tiene un Gobierno de coalición. Una de ellas es la competencia. Para un liberal que se aprecie, la competencia es algo esencial. Y si hay un sitio donde se estimula la competencia es en un Gobierno de coalición, en el cual tenemos que esforzarnos cada uno por ser los mejores. Otra de las indudables ventajas de esta experiencia de Gobierno de coalición está siendo el control interno. El control interno mejora notablemente cuando uno vive y trabaja en un Gobierno de coalición. Y otra, la amplitud del mensaje. El Gobierno de coalición tiene un mensaje más amplio, se dirige a más gente y, por tanto, genera más apoyo y más comprensión. Y, por último, y en este caso especialmente, la diferencia y la suma entre la experiencia y el empuje. Ambas cosas son necesarias en política. Yo creo que este Gobierno aúna a la unar a dos partidos, partidos con experiencia y partidos con empuje. Es verdad que tiene sus desventajas y que alguien podría pensar que eso genera rivalidad o trampas internas o falta de cohesión. He de decirles que este, sin duda, no ha sido el caso y no es el caso de este Gobierno. Entre otras cosas, por la excelente tarea del presidente del Gobierno, el presidente de la Junta. Una persona con capacidad de acuerdo, con capacidad de escuchar y, como él muy bien dice, con santa paciencia. Miren, hoy es un día para celebrar un aniversario, no un aniversario, es el cumplimiento de unos meses, pero quiero, y me van a permitir que haga esta referencia hoy, hacer referencia a un aniversario que se celebra mañana, mañana en Valladolid, como todos los años. Mañana se celebra el 30 aniversario de la matanza de los jesuitas en El Salvador. Entre ellos, dos valles elitanos ilustres, segundo Montés Ignacio Martín Baró, y yo casi todos los años procuro acudir a ese homenaje. Y decía Ignacio Yacuría, en una de sus mejores citas, que verdad y libertad están estrechamente entrelazadas, pero que en el fondo es más la verdad la que genera la libertad, que no la libertad la que genera la verdad. ¿Por qué traigo a colación esta cita? Porque si algo necesita y si algo significa la transparencia, significa intentar poner verdad y, por tanto, libertad en la acción de Gobierno. Por eso, para nosotros siempre ha sido tan importante la Consejería de Transparencia. Porque eso nos ha permitido decir verdad, decir verdad sobre cómo se financia desde la Administración a los medios de comunicación, decir verdad sobre las listas de espera, decir verdad sobre los acuerdos de Gobierno, tener los datos abiertos a disposición de todos los ciudadanos de Castilla y León. Nos va a permitir, con una nueva ley de transparencia, mejorar nuestras políticas de publicidad activa, mejorar la utilización de todos los datos que tiene la Administración pública por parte de los ciudadanos, mejoras en el acceso a la información, que ya son una realidad, ya nadie necesita un DNI electrónico para pedir, para acceder al portal de acceso a la información. Mejoras también en la evaluación de nuestras políticas públicas y ya empiezan a ser una realidad. Hemos hecho un concierto con la IREF para evaluar las políticas públicas y eso quiere decir que sabremos cómo son de eficaces, en realidad, las medidas y las políticas que implementamos. También sabremos la verdad de lo que ocurre, mejorando la actividad de la inspección y los servicios centrales, que como todos ustedes saben, no ha mirado a otro lado cuando se han presentado denuncias a lo largo de estos meses y ha abierto las inspecciones que son necesarias, casos como los agentes del ECIL o de los agentes del desarrollo. También nos ha permitido esta transparencia mejorar el código ético, código ético que ya se ha aprobado, que se ha remitido a las Cortes y que será aprobado en breve. También nos ha permitido avanzar en uno de los compromisos que es el del fin de los aforamientos cuya tramitación ya está en marcha por las Cortes. Y también nos ha permitido crear una agencia, iniciar los trámites para crear una agencia de lucha contra el fraude y la corrupción. Desde esta consejería, desde la Consejería de Transparencia, también hemos hecho otras cosas. Otras cosas para nosotros son muy importantes, mirar a Europa, integrarnos en el comité de las regiones y empezar desde allí también a luchar contra la despoblación, solicitando la presencia de la comisaria, de la nueva comisaria de la demografía en esta tierra, luchando también por nuestras regiones mineras en el comité de las regiones. En definitiva, muchas medidas que ponen verdad y transparencia y que, por tanto, ponen desde nuestro punto de vista de libertad nada más importante para un partido que se denomina liberal. Hemos hecho muchas cosas, yo creo que el presidente las ha comentado, en sanidad, como publicar los indicadores de actividad y resultados, llamar a un pacto de sanidad que ya tiene más de 70 medidas y al que seguimos llamando a todos los partidos del arco parlamentario a participar en la mejora de nuestra sanidad pública, mejora imprescindible, si queremos que sobreviva a largo plazo. Hemos iniciado un plan de reforma de la atención primaria, vamos a iniciar en breve las consultas de alta resolución, vamos a también exigir mayor rendición de cuentas en la sanidad pública, permitiendo que nuestros gerentes, nuestros directores de hospital comparezcan en las cortes. Y hemos hecho también una cosa que para mí es muy importante, que es iniciar la tramitación de la ley de derechos y garantías al final de la vida, ocuparnos de los más débiles, ocuparnos de la gente que más sufre. Hay muchas otras cosas que hemos hecho, las que podremos comentar durante la rueda de prensa. Lo mismo hemos intentado desde empleo, desde la industria, mejorar, estamos mejorando, preparando el papecil para el año que viene, mejorando las ayudas a Limas de Masí, con 17 millones de euros que van a generar 400 puestos de trabajo. Hemos mantenido una política, en definitiva, económica más sensata, que nos ha permitido, como bien ha dicho el presidente, tener mejores resultados en cuestiones de empleo y mejores resultados en indicadores económicos. En definitiva, la experiencia es una experiencia sin duda muy positiva. Este Gobierno es un Gobierno para cuatro años y es un Gobierno que va a durar y es un Gobierno que va a cambiar y a transformar la realidad de la vida de los ciudadanos de Castilla y León. Es verdad que durante estos primeros cien días se han generado polémicas y yo siempre digo que es buena cosa que se generen polémicas porque es señal de que estás haciendo cosas. Cuando no estás haciendo nada, habitualmente se generan pocas polémicas. Nada más, quiero por último volver a agradecer a Alfonso su excelente relación y su, puedo decirlo, su amistad en este momento y quedamos a su disposición para todas las preguntas que quieran. ¿No hay preguntas? No me lo puedo creer. Sí, ustedes cuando presentaron este acuerdo de Gobierno hace cien días hablaron de un matrimonio de conveniencia. Me gustaría saber cómo está, lo compararon su acuerdo con un matrimonio de conveniencia, me gustaría saber si se mantiene esa conveniencia, si del roce ha surgido el cariño, si van a estar así hasta que las urnas les separen. Sin entrar en intimidades. Sí, bueno, yo creo que del roce surge el cariño y efectivamente sobre todo del trabajo y sobre todo muchas veces de quienes han hecho posible incrementar la cohesión del Gobierno. Es decir, que a veces no hay como la batalla para aumentar la cohesión de un equipo que trabaja juntos. Entonces, en eso tenemos que agradecer mucho a los líderes de la oposición en esta tierra. Nadie como ellos han hecho tanto esfuerzo para cohesionar este Gobierno. Me dejas que lo diga. Bueno, creo que mis primeras palabras sean para corresponder a las generosas y cariñosas con las palabras del vicepresidente, de Paco, mi amigo. Yo también he aprendido mucho de él porque nos complementamos. No somos iguales, como todos ustedes pueden comprobar a diario, pero que nos complementamos perfectamente y sobre todo ese carácter que me recuerda a una persona muy querida, luego te diré quién, ese carácter de querer mejorar las cosas, de no conformarse, de querer ambicionar lo mejor para nuestra tierra, de no servir la respuesta de esto se hacía siempre así y, por tanto, queremos ver cómo podemos mejorar. Eso es algo que a mí personalmente me ha enriquecido muchísimo y se lo agradezco. Has preguntado sobre el matrimonio de conveniencia. Efectivamente, fue una reflexión que hizo en el debate de investidura. Yo, de manera pública, en alguna ocasión, pero ha pasado desapercibido, pasando de Santa Teresa a San Juan de la Cruz, también coetáneos y poetas y de la escética y la mística de nuestro siglo de oro, decía San Juan de la Cruz que donde no hay amor, pon amor y recibirás amor. Quiero decir que, respecto de esa situación, hemos sido capaces de poner encima de la mesa algo que nos trasciende, algo que es muy superior a lo que él y yo representamos, a lo que el partido que él representa a Ciudadanos y al partido que yo represento, que es el Partido Popular, representamos, que es toda la sociedad de Castilla y León, las personas de nuestra comunidad autónoma, el interés por tener un proyecto común para esta tierra. Y, si me permiten, hemos demostrado que en España podría hacerse algo de similares características. Y ahí, bueno, pues yo creo que estamos demostrando que por encima de nuestra posición personal está la posición del interés general que en estos momentos es muy importante tener como referencia. Buenos días. En el repaso que ha dado el presidente respecto a asuntos ya abordados en este tiempo, ha pasado un poco, creo yo, de puntilla sobre el tema de la despoblación, de la lucha contra la despoblación, aunque han dicho que se están haciendo iniciativas de apoyo al mundo rural. Más allá de lo de los colegios de tres alumnos, los consultorios, ¿se ha trabajado en algo más concreto, en algo más específico durante estos 100 días? Algo así como una estrategia concreta, medidas, un documento sobre la lucha contra la despoblación. Bueno, la lucha contra la despoblación tiene que contar tres elementos. Garantía de la protección de los servicios públicos, y eso es muy fácil decirlo, pero hay que ponerse manos a la obra. Y en un Estado como el que tenemos nosotros, la España Constitucional, el Estado es un Estado autonómico y gracias a esa descentralización política se pueden garantizar las escuelas con tres chavales, los consultorios y centros de salud en el territorio y otra serie de servicios públicos. En una segunda fase tendríamos que ir incrementando un catálogo de nuevos derechos, transporte, vivienda y luego también tener una visión no asistencial o de garantía de servicios públicos sin una apuesta por el dinamismo económico en el mundo rural, garantizando la política agraria común, tan importante para la pervivencia no solo de los agricultores y ganaderos, sino de muchas empresas en el mundo rural, y sobre todo la transformación digital, el abaratamiento de suelo público en el mundo rural. O sea, toda la actividad del Gobierno está inspirada o inspira la acción para afrontar el reto demográfico. Extensión de la tarifa plana de los autónomos, especialmente en el mundo rural, una fiscalidad rural más favorable, en fin, podríamos seguir, cien días dan para mucho y, bueno, lo que hemos hecho ha sido una enumeración de todo lo que hemos estado haciendo. Bueno, sabemos más o menos lo que piensa el vicepresidente después de las elecciones generales del pasado domingo. Ha deslizado usted que han demostrado que en España puede haber algo similar a lo que ocurre en la Junta de Castilla y León. Ayer él reconoció que había diferencias de estrategia a la hora de poner en marcha a lo que él proponía. Quería saber qué diferencias de estrategia tiene el presidente con el vicepresidente a la hora de dar una solución diferente a la que ha propuesto el PSOE con Podemos para el Gobierno de España. Bueno, es que usted está planteando planos distintos, ¿no? Los políticos de partido y el institucional. Entonces, yo lo que sí puedo decir es que el señor Sánchez debe pensar en el bien de España. Y si el señor Sánchez piensa en el bien de España, ahí encontrará al Partido Popular. La percepción que tenemos todos es que, desgraciadamente, el señor Sánchez ha elegido otro camino y otros compañeros de viaje. Y yo le invitaría a que explore, bueno, pues, diálogo y acuerdo con las fuerzas constitucionalistas por el bien de España. Esa es mi posición. La pregunta es, por eso, directamente le pregunto si usted es favorable de un pacto entre PSOE y PP a nivel nacional, como otros dirigentes autonómicos de su partido. Me remito a esta misma contestación. Si quería preguntarles, ¿cómo llevan la percepción de que es Ciudadanos el partido que está soportando el mayor desgaste en la Junta? No sé si lo asumen como algo positivo o como una circunstancia que… Bueno, yo hago una breve… Mire, este es un Gobierno conjunto. Sustentado en dos fuerzas políticas, Partido Popular y Ciudadanos. Y, para lo bueno y lo malo, somos solidarios. ¿Puede trasladar o dar la sensación de que, lo que dice usted, que hay una fuerza política? Mire, cuando entramos en las puertas de nuestros despachos, estamos preocupados en el interés de Castilla y León. Y somos solidarios en lo bueno y lo malo que le ocurre al vicepresidente. Y yo estoy respaldándole a él en lo bueno y en lo malo y al resto de consejeros, como me consta que él lo hace conmigo y esa cohesión de la que él hablaba en el propio Gobierno. Bueno, yo sí que quisiera hacer una precisión. A veces no hay que confundir las viñetas con la realidad. Son dos cosas diferentes. Una cosa es una editorial en un dibujo y otra cosa es la realidad. Este Gobierno es un Gobierno solidario y ha sido solidario en todas las más pequeñas o medianas crisis que hemos tenido a lo largo de este Gobierno. Yo soy el portavoz del Gobierno. Es evidente que cuando uno es el portavoz, todos los jueves se expone a los medios de comunicación. Así lo hicimos, así lo pactamos y así está funcionando. Pero he de decirle que yo me siento absolutamente respaldado por el conjunto del Gobierno y por el presidente que todas las decisiones que se han tomado, que han sido difíciles, se han tomado de manera conjunta, se han tomado en el Consejo de Gobierno, como debe de ser, y que esto nada más nos ha hecho mucho más fuertes. La verdad es que, como insistía antes, no hay nada que nos haya cohesionado más que las situaciones de crisis o de polémica, por así decirlo. Por tanto, no hay división ninguna. Hay diferentes caracteres, eso es verdad. Es decir, que yo no tengo el carácter del presidente ni el presidente tiene el mío. Yo creo que esto es una acción bastante complementaria, que yo creo que sirve muy bien a los intereses del Gobierno y a los intereses de la comunidad y no tenemos queja alguna sobre las críticas que son normales en la acción del Gobierno. Si hablaban antes de la despoblación, me gustaría saber si tienen una fecha o una contestación de la visita de la Comisaria Europea a Castileón y luego, en clave de futuro, querrías saber qué planes tienen en concreto para presentar los presupuestos. Si finalmente hay Gobierno en el mes de diciembre y presentan el techo de gasto, ¿la Junta presentaría presupuesto para el próximo ejercicio o qué planes en concreto tienen en esta materia? Le cedo la palabra respecto de la pregunta de la comisaria. Aún no tenemos respuesta, está prácticamente recién nombrada. Vamos a iniciar contactos también, como hemos iniciado ya a través del embajador de la Comunidad Europea en España para conseguir esto. También queremos participar en el Comité de las Regiones impulsando medidas y dictámenes sobre esta situación, pero, ya le digo, aún no tenemos respuesta y, en cuanto la tengamos, la haremos pública, naturalmente. Respecto a los presupuestos, el año que viene va a haber presupuestos, pero, de hecho, estamos trabajando en ello de manera intensa, pero estamos pendientes también de que España tenga un Gobierno que adopte decisiones. Entonces, deseamos que ese Gobierno sea el más beneficioso para los intereses generales de España y, a partir de ahí, una vez que se adopten las medidas de lo que es el techo de gasto, los anticipos a cuentas y otra serie de medidas, pues, lógicamente, con esos elementos podremos concretar lo que es la ley fundamental por excelencia de todos los años, que es la ley general presupuestaria. El señor vicepresidente ha hablado de la mezcla de experiencia y empuje. No sé cómo ve el presidente esta distinción entre experiencia y empuje y si esa distinción se refiere a que Ciudadanos aporta el empuje y, en exclusiva, el Partido Popular aporta la experiencia. Me refiero a si, en el caso del Partido Popular, si cree que el empuje no es tal y aporta solo la experiencia. No sé cómo lo ven los dos. Vamos a ver. Como siempre, una pregunta atinada. Una pregunta atinada a la par que malévola. Yo no quiero decir que el Partido Popular no tenga empuje ni que nosotros no tengamos experiencia. Lo que quiero decir es que hay una mezcla de caracteres en los cuales, efectivamente, pesa más en un partido o en otro una de las dos cosas. Y yo creo que eso es una buena realidad. El Partido Popular, naturalmente, que tiene empuje. Los consejeros del Partido Popular, naturalmente, que tienen empuje. Pero tienen más experiencia, muchos de ellos, de gobierno que nosotros. No quiero decir que entre los consejeros de Ciudadanos no haya experiencia. Yo solo con que miren su currículum creo que es fácil de decir. Y el de los directores generales también es fácil de decir. Tiene una experiencia más que dilatada en la vida profesional y en áreas de gestión. Pero también es verdad que quienes tenemos el empuje de cambiar las cosas, los que nos presentamos a las elecciones con un proyecto más de cambio, quienes es más fácil salir, sacar de la inercia que llevaba a la Junta, son quienes no estábamos en la Junta. Pero ni he dicho, ni he querido decir, que el Partido Popular no tenga empuje, ni que nuestros consejeros no tengan experiencia. Bueno, en estos 100 días también han tenido ustedes convocada una huelga general de los empleados públicos y tienen creo que una concentración ahora mismo a las puertas para pedir las 35 horas. Yo quería saber del presidente si tiene intención de aplicar la última oferta que les hizo a los sindicatos de que empiece a funcionar las 35 horas, a recuperar ese derecho el día 1 de abril, que si no recuerdo más era 30 de marzo, vamos. O si, como dijo ayer el vicepresidente, si hay una denuncia en los tribunales, hasta que no se resuelva, no recuperarán ese derecho que tenían los trabajadores. Mire, a la hora de resolver alguna cuestión que hay planteada, se pueden elegir siempre muchos caminos, muchas opciones. Yo lo que invito es a los dirigentes de los sindicatos de los que convocaron la huelga general tres días antes de unas elecciones generales y también a aquellos otros sindicatos que tienen una representación importante sectorial y también importante a nivel general que se sienten con el Gobierno regional y que busquemos el camino del diálogo y el del entendimiento. Creo que se nos podrá decir muchas cosas al Gobierno autonómico, pero que no queremos dialogar, que no queremos buscar acuerdos, que no hemos sido generosos, pero también que no hemos sido responsables a la hora de defender la calidad de los servicios públicos en beneficio de las personas de Castilla y León. Pues esa es la realidad. Y yo invito una vez más a los responsables sindicales que busquen el camino del diálogo y del entendimiento, porque el mundo no acabó el día de esa huelga general ni tampoco acabó el día de las elecciones generales. Tenemos que seguir dialogando, entendiéndonos y llegando a acuerdos en ese aspecto que usted plantea y en otros muchos aspectos de la función pública, concurso, carrera profesional y otra serie de aspectos del día a día, planes de igualdad, etc. Yo espero que los responsables sindicales busquen el camino del diálogo con la Junta de Castilla y León. No ha cambiado nada de hace unos días a hoy. Por tanto, tenemos que seguir dialogando y entendiéndonos y llegar a un acuerdo. El camino que busque cada responsable o cada persona es lógicamente una responsabilidad de cada uno. Nosotros buscamos el del acuerdo y el del diálogo. Me gustaría hacer una pequeña precisión. Los que rechazaron la oferta fueron los sindicatos. La oferta decimos nosotros y ellos la rechazaron. Y ellos son quienes eligen o no la vía judicial, pero no tendría mucho sentido es que llegáramos al mismo acuerdo que hemos ofertado y que han rechazado y hubiéramos mantenido la vía judicial. Yo creo que eso no lo entenderían los funcionarios ni la opinión pública ni nadie. Entonces, nosotros seguimos abiertos al diálogo, como bien ha dicho el presidente, seguimos dispuestos a sentarnos y, naturalmente, que si ellos aceptan esta oferta sería bienvenido, pero no le veo mucho sentido. Al vicepresidente, dos cuestiones. El portavoz del PSOE, Luis Tudank, acaba de decir tras la Junta de Portavoces en las Cortes que usted mantuvo contactos con él en mayo discritos porque sospechaba que sus compañeros de partido le pinchaban el teléfono y le ponían detectives. Si nos puede aclarar esto. Y, en segunda cuestión, Pablo Fernández ayer afirmaba que la legislatura acabará con una moción de censura si usted puede confirmar que acabará el Gobierno tal y como está ahora. Gracias. No tenía conocimiento de esas declaraciones del señor Tudanka, pero conversaciones cuando son discretas son discretas. Yo también oí muchas cosas en esas conversaciones que no le revelaré porque yo soy un político sensato. Entonces, eso lo que desacredita como político sensato es a quien revela conversaciones que se entienden como discretas. Eso dice mucho más del señor Tudanka que de nosotros. No haré más comentario, pero ya le digo yo. También oí cosas jugosas que, como soy una persona discreta, no revelaré. Y, con respecto, si se va a mantener este Gobierno, insisto, este Gobierno se va a mantener y este pacto se va a mantener. y además, como acabamos de comprobar, quien más trabaja por el mantenimiento de este pacto es el señor Tudanka. Sí, quería preguntarle al presidente. Ha dicho usted que Sánchez debería mirar hacia el Partido Popular, pero de momento Sánchez a quien ha mirado a Ciudad Unidas Podemos. Si no lo hace, ¿no debería el Partido Popular tomar la iniciativa? No esperar a una sesión de investidura. Bueno, yo lo que he dicho es que Sánchez tiene que mirar por el bien de España y que si mira por el bien de España ahí encontrará al Partido Popular, ahí encontrará a la Junta de Castilla y León y hoy a quien le corresponde el mover ficha es al señor Sánchez. Hoy. Estamos en hoy. Sí, un poco con la misma idea. La llamada abstención patriótica ¿sería partidario usted en el momento decisivo de votar la investidura del señor Sánchez ponerla en práctica? Bueno, yo vuelvo a insistir en la misma idea, por tanto, la he repetido ya en dos o tres ocasiones. No voy a modificar. Yo creo que lo he dicho con claridad y por tanto, a quien le corresponde mover ficha y elegir otro camino es al señor Sánchez. Si, más allá de la discreción o indiscreción del señor Dudanca, el hecho de que lo haya revelado, ¿el hecho es tal cual? Es decir, ¿usted creía que le tenían pinchados los teléfonos y le habían puesto un detective privado o no es así? Mire, yo mantengo reuniones discretas y cuando son discretas, insisto, son discretas. Una práctica bastante habitual en las reuniones discretas son dejar los teléfonos fuera de donde estás reunido. Yo creo que probablemente muchos de ustedes y seguro lo han hecho o lo han visto hacer alguna vez. Eso no quiere decir nada más que eso. Pero insisto, es discreto y yo no voy a hacer lo que ha hecho el señor Dudanca. Le insisto, no tengo más que comentar sobre una reunión que es discreta. Yo soy un político de otra clase. Le estoy diciendo que es que me queda tan sorprendido con esa frase que ha dicho que yo lo que le digo es si el señor Dudanca sacó esa conclusión porque a una reunión mantuvimos los teléfonos fuera, esa es su conclusión. pero que yo no voy a hablar de lo que se dijo en esa reunión. Pero vamos, que es una práctica habitual y la he hecho con más políticos. ¿Alguno está en esta sala? Sí, al señor Igea ha dicho en dos ocasiones que el Gobierno iba a durar cuatro años. No sé si eso significa que retira un poco la propuesta que lanzó hace un par de días sobre hacer cesiones o ceder Castilla y León para llegar a un pacto entre PP y PSOE y Ciudadanos en Madrid. Es lo que ocurre cuando se parte de una premisa que es errónea. Esto nos ocurre con cierta frecuencia. Nadie ha planteado ceder Castilla y León. Ha planteado la posibilidad de que haya un acuerdo nacional. Y si hay un acuerdo nacional el Partido Popular tiene que estar en ese acuerdo. Y si hay un acuerdo nacional y el Partido Popular del que forma parte el señor Mayueco está de acuerdo nosotros lo único que hemos dicho es que nosotros no seríamos un impedimento. Que nosotros no seríamos el impedimento. Pero en ningún momento en ningún momento se ha planteado una cesión de un territorio por ello. Esto está bien para el intermedio. Eso está bien para el intermedio. Pero esto no se ha planteado hay un documento escrito yo he escrito una carta explicando exactamente en qué consiste esto y naturalmente yo estoy de acuerdo con mi partido en el que hay que hacer una oferta intentar llegar a un acuerdo nacional intentar llegar a un acuerdo nacional para salvar al país de una situación que puede ser catastrófica para los ciudadanos de Castilla y León. En el bien de los ciudadanos de Castilla y León. Porque es que hay alguien que igual no se imagina lo que va a ocurrir con un presupuesto una ley de financiación en un gobierno secuestrado y chantajeado por los nacionalistas. ¿Qué le va a ocurrir a esta tierra que le va a ocurrir a los presupuestos de esta tierra que le va a ocurrir a la financiación de esta tierra? Por tanto ni hay cesión ni hay venta ni hay tal cosa. Si hay alguien que ha vendido o que va a vender a esta tierra a cambio de alcanzar el gobierno ese es el Partido Socialista. Hola, buenos días. Por cambio, un poco de tercio. Han insistido en que es un gobierno para cuatro años y en esos cuatro años todo vaticina que va a haber una crisis. Han hablado muy poco de medidas de futuro de cómo afrontarlas y por experiencias pasadas sabemos que Castilla y León tarda más en entrar en las crisis pero también tarda mucho más en salir. No sé si tienen algún tipo de medida ¿están trabajando ya en cómo afrontarlo? Sí. Mire, en primer lugar hacer de este gobierno un gobierno con una política fiscal moderada e inteligente lo he dicho la bonificación del impuesto de sucesiones y el mantenimiento de los impuestos. En segundo lugar también he hablado de una fiscalidad rural más favorable. En tercer lugar bajada del suelo industrial para que puedan instalarse en esta tierra en las grandes ciudades pero también en el mundo rural inversores nacionales e internacionales. En cuarto lugar apostar por un plan de crecimiento de pymes de autónomos de las empresas en general con un plan que apuesta para que las empresas pues no solo crezcan en tamaño sino también que permitan competir en el exterior. y por último decir que es importante la extensión de la tarifa plana de los autónomos aparte de la que ya existe en estos momentos que bonifica el gobierno de España con la que podemos aportar incrementar recursos. estamos hablando de medidas potentes y completas en función de cómo vaya evolucionando la situación económica veremos si es necesario tomar medidas complementarias o alternativas yo iba a volver a lo anterior si ha planteado la pregunta es para el presidente ha planteado el señor IGAS posible acuerdo a nivel nacional PP ciudadanos PSOE usted lo ve posible aquí en Castilla y León se ve con el PSOE que mueva Ficha Sánchez Sí, al vicepresidente el señor Tudanca también ha comentado hoy que bueno él entiende que esa reunión que tenía previsto mantener el pasado martes con usted que le había pedido usted era para quitar al señor Mañueco de la Junta yo quería preguntarle qué es lo que le iba a proponer o qué es lo que le iba No solo el señor Tudanca no se muestra solo como indiscreto sino además como adivino eso ya entra dentro del terreno de la adivinación Mire, yo lo que iba a hacer exactamente lo mismo que hice con el presidente que es cuando vas a anunciar públicamente una cosa en un canotazo que afecta a tu gobierno y a tu partido comentárselo previamente eso fue lo que hice con el presidente antes de hacer ese anuncio en el canotazo en las Cortes y esa era mi intención hasta que como es conocido cruzó un cólico por el camino y un anuncio es decir pero señor Tudanca le insisto a par de indiscreto es adivino Una cosa solo por fechas el cólico fue antes del acuerdo PSOE-Podemos ¿no? Lo digo por las fechas fue esa noche Que usted también es un poco adivino que ya sabía que iban a pactar PSOE-Podemos No, no, lo que yo sí que sabía es que había un resultado electoral que complicaba mucho las cosas y que me preocupaba y naturalmente quería que nuestros partidos hicieran la oferta o se explorase ese camino del que hemos hablado antes y naturalmente me parecía sensato comentarlo tanto al presidente como al portavoz del Partido Socialista eso es lo que hace una persona sensata cuando se manifiesta en política pero insisto no hay más asunto que este es